La actriz de Televisa Marguerite se usa en la mayoría de las ocasiones y utiliza sus redes sociales para compartir unos detalles acerca de su carrera o de su vida personal. En esta ocasión la guapa venezolana se pronunció acerca de la pérdida de su compatriota, colega y amiga, Josemite Bermúdez. Tristemente ella partió de este mundo a causa de una enfermedad terminal en los ovarios. A través de su perfil de Instagram la también cantante quiso dedicarle un muy emotivo mensaje. Ella quiso utilizar sus redes sociales para poder despedirse, de quien en vida fue una gran amiga. A través de su cuento oficial Marguerite de Sousa escribió Sin palabras, solo te puedo decir gracias por tu entrega, por enseñarnos aún en momentos tan complicados a sonreír. Gracias por esos mensajes tan bonitos, no lo puedo creer. Vuela alto hermosa mujer. Marguerite de Sousa quiso acompañar esta publicación con una fotografía emblemática de Josemite en blanco y negro. En esta aparece muy sonriente y con el cabello corto. Rápidamente obtuvo miles y miles de me gusta. Josemite Bermúdez siempre fue una mujer incansable, un ejemplo absoluto de vida. Tristemente ella estuvo viviendo con esta enfermedad terminal por varios años. El que era su amigo del alma, compañero de muchas risas y momentos increíbles, Luis Olavarrieta, fue quien informó a través de redes oficiales la pérdida de Josemite. En este comunicado podemos leer lo siguiente. Cumpló con el difícil deber de informar a la opinión pública el fallecimiento de nuestra querida Josemite Bermúdez. Su partida se dio en la madrugada de hoy, en compañía de su hijo, sus hermanos y su círculo más cercano. Su fe se mantuvo inquebrantable y ese es el mensaje que quiso dejar a todo aquel que transita por tan compleja situación. Desde que la guapa actriz, conductora y modelo venezolana fue diagnosticada con dicha enfermedad, a través de su historia ella nos quiso compartir cómo ella estaba pasando todos estos difíciles momentos. A través de sus diferentes trabajos como su línea de cosméticos, su libro vestido para sanar y sus impecables apariciones en redes sociales, Josemite ayudó a muchísimas personas que también están lidiando con este tipo de enfermedades. Ella los ayudó a nunca perder la fe y siempre tener esas ganas hermosas de vivir. De las últimas publicaciones que Josemite hizo a través de sus cuentas oficiales, se notaba la gran sonrisa que tenía y el positivismo que llevó hasta el final. En esa publicación, Josemite abrió su corazón e informó acerca del nuevo tratamiento que estaba tomando. Ella se entregó siempre en cuerpo y alma. Tristemente en esta ocasión nos despedimos de su cuerpo, pero su legado queda en nuestra mente para toda la vida. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.